Este es Canal 15, Vallarta Televisión Ya estamos de regreso, muy contentos amiga Gracias por seguir con nosotros, ya está aquí nuestra amiga Rosalba Sánchez Directora de Acolegiado de Emergencias en Puerto Vallarta Bienvenida y buenos días Muy buenos días otra vez nuevamente, muchísimas gracias Y como habíamos dicho, otra vez aquí Otra vez ya está aquí de nuevo para quedarse con nosotros Hasta donde entiendo estará los lunes, los días lunes Para hablar con nosotros e invitarnos y hacer conciencia La prevención de los accidentes La prevención de accidentes Vienes a platicarnos acerca de un taller que es el próximo 3 de mayo Así es, invitarlos al taller que viene siendo prevención de accidentes Para todos los pequeñines de 6 años en adelante Que es en las instalaciones de nuestra escuela secundaria pesquera A partir de las 9 de la mañana De 9 de la mañana en adelante, es un taller para niños Prevención, así que mira, como te dije hace un rato Hay que delegar lo que no podemos hacer Y mejor que lo hagan los expertos Sí, sí, que puedan platicar con los niños Y me imagino que traen imágenes, la concientización, ¿verdad? De lo que puede suceder Tienes todas las herramientas Sí, exactamente Es un taller especial para los niños Que puedan entender en forma de juego, imágenes Está muy interesante Especialmente para pequeñitos Que entiendan las cosas Eso sería lo mejor de todo, ¿no? Para que puedan ellos también conocer Y saber de qué manera poderlo prevenir O tal vez también ayudar al compañero, ¿no? Exactamente En un momento dado Sí, no es, bueno, no es muy fácil trabajar con niños Hay que hacer muchas actividades en cuestión de prevención En específico Y pues hasta ahorita ha funcionado muy bien Ya tengo, este es nuestro segundo taller El primero nos fue muy bien Y los chiquitines han demostrado que sí aprenden El interés y el aprendizaje Sí, exacto ¿Qué sientes tú De ver que la gente acude al llamado Cuando tú vienes y nos invitas? ¿Qué sientes tú como persona? Bueno, es una satisfacción muy grande, ¿no? Una experiencia Porque se ve el fruto de nuestro trabajo De nuestro trabajo Y este Y pues empezar con la cultura Eso es principalmente nuestro trabajo, ¿no? Que las personas empiecen a prevenir Desde pequeñitos Desde seis años Hasta... No hay edad en sí Hasta los... Ya tengo cincuenta Y sigo siendo un niñote Así es O sea No... Es algo muy hermoso La verdad El enseñar lo que a ti te gusta hacer Es una experiencia inolvidable Es lo mejor de todo, ¿no? Y lo gratificante Sí Así es Y más porque como nos decías Que lo tuyo es... No es una profesión Es una vocación ¡Ay, caray! Hasta bonito se oye Qué bonito es escuchar eso Qué bonito es saber Que las personas Que se encargan De ayudarnos En los momentos más... Más difíciles Más difíciles Y en los que estamos vulnerables, ¿no? Así es Tengan esta filosofía de vida Que no sea solo por ¡Ay, pues voy a ir! A ver qué puedo hacer El trabajo, ¿no? Que hasta más tristeza da ¡Ay, mejor déjame morir ya! Que lo disfruten No sé Porque la verdad Son situaciones críticas Traumáticas Para la persona Que lo experimenta Y para ustedes Podría considerarse Que no deja de ser trabajo Y a lo mejor Estás en tus actividades En una reunión familiar O algo Y que te hablan por teléfono Y córrele Tienes que estar ahí Ayudando a las personas Este... Y aparte Que no te afecte Tus emociones Debes de ser sensible ¡Ay, ahí va! Pero al mismo tiempo Tienes que ser muy ecuánime Y muy tranquila En tus emociones Para no desbordarte, ¿no? Así es En esa sensibilidad De ¡Oh, my God! Aquí qué, cómo! Y ponerte a llorar Junto con el paciente Es... Piensa mucha gente Que no somos... Que somos muy fríos Pero realmente También somos Lo que les digo Somos seres humanos Tenemos sentimientos También sangro Y como Y lloro Así es O sea Tenemos sentimientos Y hay ciertos servicios O accidentes Que a nosotros También nos... Nos llegan, ¿no? Nos afectan Los marcan Exacto Aunque no quieran, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué serán las primeras ocasiones En que tú tratas A un accidente? No, fíjate que es... ¿Qué será? Porque a veces uno piensa Que conforme pasa el tiempo La sensibilidad Así es O te vas enfriando O ya te da lo mismo Cosas por el estilo Así es Cuando menos te lo esperas Es cuando te marca Un accidente Un servicio, ¿no? Digo, nosotros Como les digo Somos también Un ser Seres humanos Que sentimos Sí La profesión O la vocación Nos hace ser Más fríos En pensar las cosas Pero también Este... Nos marca, ¿no? Digo Hasta ahorita ¿Qué es lo que más te ha marcado? ¿Se puede platicar? Sí, claro que sí ¿Qué es lo que te ha marcado? ¿Qué dices tú? Ay, 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 ay Mira, yo como madre Lo de niños Como son todos los pequeñitos Que desgraciadamente Por personas adultas Inconscientes Que están alcoholizadas O algo así Eh, se llevan A niños inocentes, ¿no? Digo La imprudencia Del manejar muy rápido Eh, sí Que se llevan angelitos Este... Son unas experiencias horribles Que sin embargo Se tienen que trabajar Se tienen que atender Fríamente Y ya después Ya acá en nuestro dormitorio Este... Ya se nos sale Nuestro ser humano, ¿no? Nuestros sentimientos Ay, no, no me puedo imaginar Sí A veces desgraciadamente Va pasando uno O algo así Y ves que la mamá Está gritando Y ya el corazón Se te está partiendo Y te afecta Y afecta Porque si te quedas Con la imagen Y con la idea De lo que viste Y se siente re feo Sí Desgraciadamente Ahorita en vacaciones Los más afectados Son los pequeñitos Eh, muchas Como habíamos platicado La otra vez Muchas mamás trabajan Trabajamos Este... Y los niños Pues se les hace fácil, ¿no? Andar en la calle Enseñantas al río Exacto Entonces... ¿Dónde va el conyés ahorita? Ja, ja Ahorita este... Es lo que pasa con los niños Hay mucho accidente de niño Este... Pues sí La prevención Es bien importante Que la utilicen Como tú habías dicho Los mismos niños Los niños a veces Son tan inteligentes Que saben que En casa No se puede utilizar Ciertas cosas O sabes Que no corro Cuando este... Voy en la calle Pero desgraciadamente Falta más cultura Falta este... De estarles preparando Para eso Y atención Porque tampoco te puedes pasar Con un niño pequeño Queriendo que sea como un adulto chiquito ¿Verdad? Que se comporte así De pipa y guante En la casa Si no le das sus espacios Obviamente necesitas Sacarlo a divertir A correr Que saques esa energía Distraerlo Distraerlo Porque en ocasiones También conozco padres Que... Y no brinques Y no hagas Y no esto Y no lo otro Y jamás lo sacan Exacto A correr Es bien importante ¿Sabías que el niño más inquieto En la calle Es el que casi no sacas? O sea... Pues es como los perritos Exacto Nomás le abres la puerta Y... Irte atrás del perro Porque... Exacto El niño Tú sabes que lo que... El niño requiere de cualquier papá O mamá O algún familiar Es un poquito de atención Si tú lo sacas No sé A pasear A dar la vuelta Por lo menos de esquina a esquina El niño va a ser feliz Porque ya le diste un poquito de tiempo Y sin embargo Enseñas al niño De que... Cómo comportarse En la calle ¿No? Aunque veas que es un tramo muy pequeño Pues a ellos les sirve Y a nosotros se nos hace poquito Pero a los niños Pues con sus pasitos Ya es... Es algo ¿No? Sí Eso es lo que Lo que al final de cuentas Vale la pena ¿No? Así es Es poco a poco Este... Los niños ya salen después Salen sin estar corriendo Sin este... Que mamá ya sabe Que tenemos que agarrarle la mano O que algún adulto Ya vamos a pasar la calle Y pues nos vamos a hacer Un pequeño alto Para ver Si se puede pasar De ambos lados Y ver el semáforo ¿No? Sí Hablar con los niños Ahorita que dices De tomar de la mano Me acuerdo que cuando yo era niña Este... Pues mi mamá Soy la mayor Y muchos hermanitos ¿Verdad? Y obviamente para cruzar la calle Pues eran dos manos Y no me la daba a mí Porque yo era la más grande Así que tenía que controlar Yo no era de correr Sabía que llegando a la esquina Era cruzar la calle Mi mamá agarraba a mis hermanos Y yo me agarraba de la bolsa De su pantalón Y así Pero ya sabía O sea Porque ya habían hablado conmigo Porque ya me habían explicado Y debes asumir una responsabilidad Aún de pequeño Saber qué es lo que te puede ocurrir Porque de repente A veces si ves a los niños Que se sueltan Y por completo O sea No miden las consecuencias Aunque sean pequeños Se les puede enseñar Por eso hay que aprovechar Este próximo sábado Tres de mayo En el curso Que estarán impartiendo A partir de las nueve de la mañana Así es Para niños mayores de Seis años en adelante De seis en adelante Y la dinámica es Ir y dejar los niños O los padres también Se pudiesen quedar a escuchar No Este es únicamente para niños ¿Por qué lo trato así? Muchas veces los niños No se desenvuelven Con los papás Lo hay cohibidos Cuando está tu papá al lado Como está él aquí Exacto Así como que ¿Qué hago? Si me regaña Y si yo quiero ir para allá Y si te detienes Exacto Si vemos temas Que a lo mejor Los niños con papá No se animan A conversar Nosotros lo que tratamos Es Platicamos Nos platican los niños Sus experiencias ¿Qué niño no le ha pasado un accidente? ¿Qué niño no se ha quemado? Entonces A ver ¿Qué te pasó? A mí me pasó Tal cosa Yo me quemé en la plancha Tal Alguien se ha quemado Se le ponen las imágenes Y mucha gente Muchos pequeñitos Te dan su experiencia ¿No? Ya los demás Pues dices Ah, entonces No es lo que diga la maestra ¿No? Sino lo que los niños digan O sea Claro Es una experiencia muy bonita Dejas interactuar a los niños Hablar Es su espacio de ellos Es comunicar A otros niños De niño a niño Qué es lo que pasa Si hace algo Qué bonita metodología Sí Qué bonita forma De explicarle a un niño Qué le puede pasar Por experiencia vivida de otro Exacto O sea Mejor lo entiendo Y estoy viendo la reacción En la cara Y como que Me entra como que ese miedo ¿No? Y ya mejor no lo hago Mejor ya no lo hago Sí Digo porque Muchas veces En los cursos Este Es Habla la 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 persona que está enfrente ¿No? El mayor Y bla 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 Y los niños no entienden Llega un momento Que se enfadan Entonces nosotros Vemos la forma De cómo interactúen Se involucren Exacto Hagan un grupo Poco a poco Se vayan juntando ¿No? Niños con niños A lo mejor Esos niños No se hablaban Llega el momento Que se hablan O sea Son muchos objetivos Aparte de De prevenir En los cursos Así que no tienes pretexto Para no llevar a tu hijo Este próximo sábado 3 de mayo A la secundaria La pesquera Que está ahí por fluvial Que usted ya conoce Frente a la DERCE Para que Bueno es la DERCE Y la UNIRSE ¿Verdad? Sí Para que te puedan ayudar A que tu hijo Tu sobrino Tu familiar Pues haga conciencia Y sea menos costoso Para ti Hacerle entender Que no hagas esto Que no hagas lo otro Y pues mejor Delegar a quien lo sabe Delegar a los expertos Rosalba pues muchas gracias Por estar con nosotros Ya te estaremos viendo El próximo lunes Así es Así que el próximo lunes Espérela para que nos platiques Acerca de como se presentaron Estas vacaciones Que saldo tenemos Si es saldo blanco Si es saldo rojo Así es O si es saldo amarillo Yo no sé ¿Verdad? Pero pues muchas gracias Rosalba No gracias a ustedes Aquí estaremos el próximo lunes Y pues a ti Gracias por estar aquí con nosotros No te despegues Porque si te vas Me voy como rata de alcantarilla Atrás de ti Ya sabes Y regresamos con Corporativo Nayaram Que ya está aquí Muchas gracias Rosalba Esto es Buenos días De Vallarta Nayarit Hola ¿Cómo están? Mi nombre es Guillermo Del Subar Un saludo para mis amigos De Buenos días De Vallarta Nayarit Cansado de la rutina De los dolores de cabeza Dolor de espalda Enfermedades causadas por el estrés Tenemos la solución En Harmony Spa Contamos con terapias de rehabilitación Y masajes de relajación Desde ochenta pesos Tú como yo Visita Harmony Spa Plaza Caracol Local 4i Teléfono Dos noventa y tres Sesenta y dos cuarenta y uno Ven a Cubox Ven a Cubox El nuevo concepto para comprar Cubox Lo mismo que Una plaza comercial En un solo local Precios increíblemente accesibles Cubox Artículos de regalo O uso personal Para todos De cualquier edad Cubox En Plaza Caracol Emprende tu medida Y vende su producto En Cubox Llama Dos veinticuatro Echenta y cinco Noventa y cuatro Lo viste tú Pueden verlo miles de personas más Anúnciate en Cosmo Red Y vende más Para más informes Comunícate al teléfono Dos veinticinco Cincuenta y cinco Ochenta y ocho Este es Canal quince Vallarta Televisión Ya estamos de regreso Si, otra invitada de lujo Que tenemos aquí Gracias, si, como no Gracias por estar con nosotros Marta Ibarra Corporativo Nayarán Buenos días y bienvenida Buenos días y gracias Por permitirnos Estar acompañándonos Y hablar un poquito De lo que Hacemos en Corporativo Nayarán Así que No te puedes despegar Porque esta plática Es de lo De lo Más importante Que te pueda A ti ahorita Interesar Ella es la culpable De que nos estemos Nosotros Capacitando Cultivando Y cultivando Para ustedes Así que Corporativo Nayarán Yo estoy muy contento ¿Por qué? Porque ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya me distrajeron Acá Recuerde que es un programa En vivo Y no sé Y no sé quién Nos escucha Pero No sé dónde andan Nuestros compañeros Permíteme compañera Perdón A la invitada Primero Creo que este No se escucha No sé qué Que vayan a hacer Que vayan a hacer Pero bueno Nosotros la semana pasada Estuvimos en un curso Taller Llamado Liderazgo Y trabajo En equipo Gerencial El cual ya Terminó Ya llegó a su fin Ya por ahí En las redes sociales Vieron las fotografías Yo me iba a traer Mi certificado Pero luego dije ¿Qué tal si mi amigo Que me está viendo Va a decir Mira qué presumido Qué presumido Oye pero un curso De esta índole No sé si se escucha ¿Sí? No sé si un curso De esta índole De verdad es para Presumirse Porque no No cualquiera Destina el tiempo Para poder Desarrollar Esas capacidades Y su empresa Eso es digno De elogio Por favor Madre Madre Perdóname Por no haberte Escuchado Cuando era niño Cuando me decías Ve a estudiar Para que no sufras Y mira Ahora mis 50 años Tengo que ir a estudiar Y ahora yo tengo que pagar Para ir a estudiar Aparte Aparte Cuando en ese tiempo Tú me dabas todo Pero bueno Uno no aprende En cabeza ajena Y por eso Hoy que yo comprendo Lo difícil que está La situación Y que si no estás capacitado Muchas cosas No se van a dar Pues me di a la tarea De buscar opciones Y mi mejor opción Fue Corporativo Nayaran Por lo cual está aquí Marta Marta platícanos Un poco más acerca Del corporativo Claro que sí Gracias Pues si como tú Bien lo dices Algunos de los rubros Que nosotros manejamos Dentro de Corporativo Nayaran Porque no es todo Capacitación es un Un bracito De los tantos brazos En servicio Que Corporativo Nayaran Tiene Pues bueno La parte de la capacitación Nosotros somos Una empresa convencida Que para poder Dar los resultados Que cada uno De nosotros Queremos En el ámbito Principalmente Laboralmente hablando Necesitamos Necesitamos primero Trabajar mucho Hacia la parte interior ¿No? Entonces por eso Nosotros Buscamos Nuestro potencial O sea Buscar Donde estoy Como estoy Que es lo que quiero Lograr Cuáles son los objetivos Claros De lo que yo busco O descubrir Porque a veces No los tenemos claros Y es trabajar En ese sentido Para entonces Poder brincar De esa parte Donde ya estoy Convencido De lo que quiero Ya sé lo que busco Estoy en el lugar Indicado Donde estoy Y en este momento Laborando O el negocio Que yo tengo Es precisamente Lo que yo quiero Entonces nos vamos A la parte Ya productiva A la parte De la mejora Continua Y del constante De estar haciendo Para poder tener Los resultados Que nosotros buscamos Principalmente En ese rubro Es donde nosotros Nos movemos En la parte De la capacitación Aunque tenemos Ciertas alianzas Con otros Con otras instituciones O empresas En donde ya trabajamos También la parte técnica Que ya más adelante Les vamos a platicar Sobre esto Que estamos haciendo Por aquí Pues mira Yo lo que puedo Compartirles también Fue que Conocí una señora Si me puedes ayudar Por favor Con su nombre Es la señora Que tiene una empresa Taquerías La señora Rebeca De Tacos El Machín Quien es nuestra Nuestra cliente También Ella de hecho Se asesora En lo que es consultoría Ella después De 18 años De tener Su empresa Sin ninguna estructura Vaya Solamente Pues como Como Dios Me va dando a entender Literalmente Pues ella se acercó Con Corporativo Nayaram Confió en los servicios De Corporativo Nayaram Y hoy por hoy Es una empresa Que está creciendo Pero con una estructura Y entendiendo Lo importante Que es todo esto De la capacitación Y bueno A Víctor Le tocó vivir Esa experiencia Conocer La calidad de persona Que es Las ganas Que tiene De verdaderamente Salir adelante Como lo podemos Hacer cualquier Cualquier persona Simplemente Voluntad Ganas de hacer Las cosas Y tener muy claro Que es lo que quiero Lograr en esta En esta vida Así que si tú Ya tienes un negocio Y no está dando Y no nos podemos Decir Ay no Yo estoy muy bien Porque Pues yo soy de Vallarta Y yo también sé Que a veces uno dice Ay yo estoy bien Pero porque pues Sigue el negocio Pero no da Como uno quiere O no salen las cosas Como uno quiere ¿Por qué? Porque no lleva Uno una dirección Como bien dijiste tú Saco a relucir A esta señora De Tacos el Machín A la cual le mandamos Un saludo Y mis respetos Y mi admiración Porque a pesar De tantos años Aceptar la señora En decir Sabes que Necesito ayuda Cambios ¿Verdad? Necesito mejorar Mi negocio Se acerca A una consultoría Con nuestros amigos Aquí de Nayaram Yo lo quise sacar Porque se vale Y es necesario Reinventarse Laboralmente hablando Sí es Y acercarte A los expertos Es lo mejor Así que si tú Estás pasando Una mala racha Es temporal Nada más Acércate a los expertos Acércate a la gente Que te puede ayudar Que yo en lo personal Yo con toda la confianza Te digo Corporativo Nayaram De ahí donde está El Pollo Pepe Cuatro cuadras A la derecha Encuentras en Roma 196-1 Entre las calles Yugoslavia Y Palm Springs ¿Qué talleres Hay ahora Por venir? Tenemos uno Que es uno De Se podría decir Todos son muy lindos Y todos son muy Interesantes Y sobre todo De gran ayuda Pero este es como Mi bebé Con sentido Este taller Se llama Es un taller De inteligencia Emocional En donde Buscamos De qué manera Yo como Como persona Estoy Dentro de mis Emociones Cómo estoy Manejando mis Emociones Y que estas emociones En muchas ocasiones Al no saberlas Controlar Me ocasionan Una serie de Conflictos Ya sea Personales O laborales O ambos Entonces es Buscar a través De ciertas competencias Ubicar Donde estoy Cómo es que estoy Trabajando En esa parte De inteligencia Emocional Y qué cosas O qué cambios Necesito hacer Para poder Mejorar Y controlar Todo esto Que no he sabido Manejar Emocionalmente Hablando Nosotros nos basamos O al menos Yo una servidora Me baso En el papá De la inteligencia Emocional Que es Daniel Goldman Y con él Con su libro Trabajamos Perdón De una manera Muy didáctica Muy lúdica Como es de que En muchas ocasiones Al no saber expresar Mis emociones Ocasiono Pérdida laboral Divorcios Separaciones Y una serie De situaciones Simplemente Por no tener Esa inteligencia Que la gran noticia Es de que La puedo desarrollar En el momento mismo Que yo la decida No importa la edad Que tenga Guau Pues si Estuve ¿Y cuándo será este curso? Este va a ser el día El próximo jueves 8 de mayo En las instalaciones De Canaco De este jueves en 8 De este jueves en 8 De este jueves en 8 No te puedes Tú perder Este Curso Taller Para Manejo de emociones Que yo creo que Todos lo necesitamos Anótame Todos No sabemos Llegar al trabajo Y dejar Lo de la casa allá Y lo del trabajo acá Y todo lo mezclamos Y mira Te voy a decir algo No es de que De que alguien Quiera decirme O me digan Deja tus emociones Allá en la puerta De la entrada Del trabajo Y aquí No se puede Lo que nosotros Vamos a hacer En este taller Es enseñarte A cómo manejar Las situaciones Cómo entenderlas Cómo darles causa Y sobre todo Algo bien importante Entender Que si yo no soy capaz De manejar Mis emociones Entonces Voy a ser una persona Que constantemente Se está enfermando El 99% De las enfermedades Que nosotros tenemos Son somáticas Que son provocadas Por esos pensamientos Constantes Que me provocan Ciertas emociones Y esas emociones Me provocan Ciertos sentimientos Que me llevan A una acción Por eso Muchas de las mujeres Que bueno Somos más propensas A controlar Las emociones Se podría decir O las depresiones Por eso Nos encontramos Con muchas mujeres Que están deprimidas Y enfermas Por ejemplo Hipertensión Diabetes Este Altos niveles De colesterol Y demás Y no necesariamente Este Por alguna causa Externa Sino directamente Por las emociones Y la forma De enfrentar Los problemas Así es Querida Marta Claudette Tenemos que ir Un corte comercial Y regresamos No te vayas Sigue aquí con nosotros Marta Ibarra Corporativo Nayarán Cualquier duda Comentario Sugerencia Háganosla Vas a ver Por medio de las redes sociales Buenos días Bayarta Nayarit O Corporativo Nayarán Directamente También A Entaconadísima Morales Así que No tienes pretextos Para no acercarte A nosotros Y también como Marta Ibarra En el Facebook Vamos al corte comercial Regresamos No te vayas Porque también viene Greco Greco Salón Que está en Plaza Caracoy Y ahí en Por la Por Fluvial En Lago Real Lago Real Para ser exactos Y un saludo A nuestro buen amigo Mikey Rowe Que ya también está aquí Vamos a un corte comercial Y regresamos Esto es Buenos Días Bayarta Nayarit 1775 Don Pedro Romero De Terreros Funda Nacional Monte de Piedad Una institución Sin fines de lucro Dedicada Al sector Prendario 1836 Nacional Monte de Piedad Cambia de sede A su actual Casa Matriz Ubicada en el centro Histórico de la Ciudad de México 1866 Nacional Monte de Piedad Abre sus primeras sucursales También en el centro De la Ciudad de México 1922 La Junta de Beneficencia Privada Hoy Junta de Asistencia Privada Del DF Otorga personalidad jurídica Y carácter de institución De asistencia privada A Nacional Monte de Piedad 2010 Nacional Monte de Piedad Registra el año De mayor crecimiento Al pasar de 115 sucursales A 222 2013 Nacional Monte de Piedad Continúa con su plan de expansión Hoy en día Cuenta con más de 300 sucursales En todo el país Prueba el sabor Del único buffet de comida china Original en Puerto Vallarta Changsheng Buffet King Deliciosas combinaciones Desde 45 pesos Buffet completo 100 pesos Con arroz frito Chao Min Y sopa incluida Frente a la Aurora En Avenida Prisiliano Sánchez Al lado de Condominios La Marina Changsheng Buffet King Con envío a domicilio Gratis Gratis Instituto de Danza Y Acondicionamiento Físico YDAF Gym Empresa Socialmente Responsable Ubicada en Valle Hermoso 80 En Valle Dorado Promociones YDAF Gym Gratis Gratis Tu inscripción Y la de tu acompañante Contrata ya Orgulloso patrocinador De Responsabilizarte México AC Este es Canal 15 Vallarta Televisión Ya estamos de regreso Gracias por seguir con nosotros Gracias Marta por estar aquí Y pues el tema a mi me parece muy importante E interesante Por supuesto La parte de consultoría Así es Que ofrecen a Yara Mira No sé si ustedes se han dado cuenta O usted televidente se ha dado cuenta Cómo ha venido De cayendo De alguna manera El negocio En el destino Cómo han venido Muchas empresas Viéndose obligadas A tener que cerrar Sus negocios Y cómo es De que están llegando Empresas de otros De otros lados Más Más fuertes Más consolidadas Y que no les pasa nada Y se quedan No sucede nada ¿No? Entonces Aquí lo que está pasando Es de que Nuestras empresas Nuestras empresas 100% Vallartenses No están Trabajando Seguramente Bajo una estructura Que les permite Poder Alcanzar sus objetivos De una manera más clara Estratégicamente Saber qué es lo que yo voy a Hacer dentro de mi negocio Muchas de las empresas Aquí en Puerto Vallarta Han sido O hemos sido Empresas Gente empresaria Que nace Producto de un trabajo De un empleo Que se hizo un trabajo Muy bueno como empleo Como empleador Como empleado Perdón Y que entonces Decido poner Mi propia empresa Y me va bien ¿No? Ha habido muchos tiempos De bonanza En Puerto Vallarta Pero desde 2010 Estadísticamente A la fecha Ha sido muy complicado El poder Levantar el vuelo O de menos Mantenerse En un nivel Económico Suficiente Para poder Seguir pagando La plantilla laboral Seguir pagando Los impuestos Y seguir viviendo Más o menos Bien Entonces ¿Qué es lo que sucede Con la mayoría De las empresas O que nos estamos Dando cuenta? Que nacimos Yo le digo Que nacimos Sin un acta De nacimiento Como empresa Simplemente Porque un día Se me ocurrió Poner un negocio Ya más o menos Veía yo Cómo funcionaba La empresa Donde yo trabajaba Y dije Voy a poner mi empresa Si ellos pueden Yo también Exacto Y si se puede Solamente que Pues hay que trabajar Mucho en la parte De una ¿Para qué quiero Poner mi negocio? ¿Cuál es La razón de ser De mi negocio? A eso le llamamos Nosotros misión O sea ¿Cuál es la misión De mi empresa? ¿Para qué la quiero poner? ¿Qué es lo que quiero Que haga? Después estamos hablando De la visión Que tiene que ver Con lo que yo quiero lograr En un corto, mediano Y largo plazo Cuando tengo muy claro Todo eso Es mucho más sencillo Que yo pueda ir trabajando En los objetivos Que quiero lograr Cuando no tengo eso Es como tener un carro Sin un volante El carro se va a ir Va a manejar Va a irse a derecho Pero en algún momento Se me va a desbocar En algún momento No va a saber Si va a dar vuelta A la derecha O va a dar vuelta A la izquierda Porque yo no tenía claro Que era lo que yo quería O se va a un precipicio O se va a un precipicio O explota Literalmente Entonces eso es lo que está Veniendo a suceder Con las empresas Aquí en Puerto Vallarta Empresas grandes No voy a mencionar Nombres de empresas Que lamentablemente Han tenido que cerrar Sus puertas Empresas que creímos Que creímos Que no les iba a suceder Nada Porque ya tenían N cantidad de años Pero que nunca Nunca Ese tipo de empresas Se preparó Hay otras Sin embargo Que son un ejemplo En cuanto a A que sí Vieron el cambio A que sí Empezaron a trabajar Y hoy por hoy Le dan Pelea A grandes empresas O grandes corporativos Que llegan Y se instalan Aquí en nuestra región Que todos son bienvenidos Finalmente Es una derrama De economía Y son fuentes de empleo Solamente que nosotros Tenemos que estar Preparados para eso Y si por ejemplo A un televidente Una persona Que esté aquí En Nayarit En Puerto Vallarta O en el resto De la república Si dice Ok yo acepto Porque primero Hay que empezar por eso Aceptar que está mal Tu negocio Que no está caminando Como es Y qué tiene que hacer Después de la aceptación Ok Esto es como cuando Estoy enfermo De alguna adicción Y no lo acepto Y no lo quiero aceptar Y la fe Y el optimismo Es muy bueno Y es necesario Es parte de la pasión Que nosotros le ponemos A todo lo que hacemos Sin embargo Tiene que estar estructurado Todo aquel Que en este momento A lo mejor Nos esté Nos esté escuchando Y que Y que seguramente La respuesta fue Sí Algo no está Funcionando en mi empresa Y sí necesito Este apoyo Primero tendrían Que acercarse Con nosotros Nosotros tenemos Gente experta Yo no soy la experta En la parte De la consultoría Tenemos Gente experta Con gran experiencia Sobre todo En este tipo De situaciones En donde Primero que nada Hacemos un diagnóstico Un diagnóstico Para saber Cómo es que está La empresa Es como cuando Tú vas al doctor Víctor Te sientes mal Pero realmente No sabes exactamente Qué es lo que tienes Y entonces El doctor Te empieza a preguntar A hacer una serie De preguntas En cuanto a Pues Todo el cuadro El cuadro Abre la boca Exactamente Te toma el pulso Checa Eso es lo que Precisamente hace Nuestro consultor Checa el diagnóstico Y una vez que termina Con esto Entonces te dice Cómo es que está Tu empresa Y por dónde Tendríamos que empezar Una gran diferencia Hay Porque también Se han acercado Emprendedores Con nosotros Los emprendedores Es mucho más fácil Porque ellos van Iniciando un negocio Y entonces se les va Creando la estructura De lo que quieren Llegar a hacer La gran diferencia Y en donde nosotros Nos Nos Jactamos De decir que somos Expertos en esto Es de que Tomamos empresas Que ya están Funcionando Y que están Funcionando A lo mejor Sin esa estructura Entonces lo que Hacemos es ir Paralelo No le podemos decir Cierra tu negocio Para poder trabajar En tu estructura Imposible Porque si no Entonces de qué Va a vivir la empresa Lo que hacemos Es que Paralelo A lo que va Funcionando Como empresa Vamos metiendo Las medidas Correctivas Se van haciendo Ajustes Para ir ajustándolo Al principio Es muy complicado Complicado En el sentido De que tengo Que cambiar Mi chip De lo que Venía haciendo Antes De los malos Hábitos Probablemente Que yo tenía O tengo Y que los voy A tener que ir Cambiando Y entonces Hay una rebeldía Natural Entre que No es que esto Finalmente me funciona Así Pero lo correcto Es así Y entonces Es ir entrando En una cuestión De procesos No estamos Acostumbrados A trabajar Bajo procesos Y entonces Eso complica Mucho en ocasiones Pareciera que es más Complicado Cuando entro A la parte De procesos Pero una vez Que lo domino Mira Fluye Como automático Y los resultados Se van viendo De manera inmediata Es como Como hacer magia Y aparte Un proceso Te da la La pauta De que se convierta En un molde Que cualquier persona Puede entrar Nadie se convierte En indispensable Y puedes contratar A cualquier persona Y mostrar No voy a mencionar Uno de los restaurantes Que es Este Tiene Esto de los procesos Por ejemplo De ISO 9000 Ajá Tiene esto Y por ejemplo Cualquier persona Que no le gusta la cocina Que le guste Que sepa Que no sepa Cualquier edad Toma la receta Y la puede hacer Pero no es solamente Cualquier tipo de receta Sino te dice Ponle la cucharada Número tal La uno La dos Y tiene así En un estando Estructurado todo Exactamente Una forma tan esquemática Que no puedes equivocarte Te está diciendo Que cucharada Que frasco Que todo Y no necesita cocinar Para poder hacerlo Y esa es parte De los procesos Mira Los procesos Son Como La consecuencia De haber trabajado Tú como líder Voy a retomar un poquito El taller de liderazgo Por ejemplo Que tuvimos Por favor La habilidad de un líder Es saber delegar Saber enseñar A la otra persona Lo que yo sé hacer Pero para poder hacerlo Necesito yo Bajarlo A hacer un proceso Claro ¿Qué es lo que le estoy enseñando A esta persona ¿Cuál es el paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 ¿Quiénes se involucran En ese proceso? Que entramos en la parte De trabajo en equipo ¿Quiénes son los que están involucrados Para que ese proceso Se pueda llevar a cabo? ¿Y qué tan importante es Dentro del equipo de trabajo Que yo Colaborador De ese proceso Sepa Qué tan importante es Lo que yo hago Dentro de ese proceso Porque si no lo hago bien Entonces el resultado No se da Y fallamos Como equipo Como equipo Todos ¿No? Entonces el proceso Es parte de lo que se ve Dentro de muchos aspectos Que se ven dentro De una consultoría De tal manera Que tú puedas decir ¿Sabes? Mi empresa cuenta ya Con un acta de nacimiento ¿Qué es el acta de nacimiento Dentro de una empresa? Pues su plan de negocio Su misión Su visión Sus procesos administrativos Su manual Exacto Su manual de recursos humanos Con todo el organigrama ¿Quiénes van a estar? Oye, pero yo nada más soy ahorita Yo y mi esposa No importa Pero necesitamos crear Descripciones de puestos Necesitamos crear un organigrama Porque tú quieres crecer No te quieres quedar solamente contigo Y con tu esposa Entonces ahorita haces Te pones las cachuchas De muchos roles Que hay dentro de la empresa Y cada rol Tiene una descripción De un puesto Que yo ahorita Como empresario De este pequeño negocio Estoy teniendo que hacer Todas esas funciones Todo eso Lo vemos en la consultoría Y yo pienso que eso Nos pasa a todos los empresarios Tanto localmente Como nacional Que todo queremos Supervisar Todo queremos hacer Y en esa Confusión de roles Es cuando Pues va uno más Derechito al fracaso ¿No? Claro Porque el líder Siempre tiene que estar Si lo vamos a A parámetros Un 80% En la parte De la visión En la parte De estar viendo Que es lo que está sucediendo En la parte de la supervisión Y solamente un 20% En la operación Aquí Cambiamos los papeles Resulta que el líder Está más metido En la operación Un 80% Metido En viendo Cómo resuelve Las situaciones Y se le están yendo Las oportunidades De negocio Así que si tú Estás en esa situación Lo mejor Que tú puedes hacer Hoy por hoy Es acercarte A Corporativo Nayarán Pero claro Antes de que aceptes La realidad Y que hagas Ahora sí que Una balanza En la que digas Bueno comencé así Estoy así Y la meta A esta fecha Pues era esta No estoy Ni siquiera Cerquitas Entonces es como que Aceptarlo Entenderlo Y decidir Quiero seguir en esto O ya quiero que se pierda Y si decides seguir Que yo creo que sería lo mejor Si ya tienes tiempo Dándole y dándole Luchándole Y esforzándote Pues mejor acércate A los que saben A los expertos Corporativo Nayarán Para que te ayuden A sacar adelante Tu negocio Que no se vale Que se venga abajo Y desgraciadamente Pues Vallarta Ahorita vemos muchos negocios Que se renta Se renta Se renta Se renta Da tristeza Ir al centro Y ver tanto espacio vacío Que se está ofreciendo En renta Pero bueno Yo no soy Quien va a acomodar Las cosas Pero sí tenemos La posibilidad De ofrecerles Esta herramienta Para que usted pueda Salir adelante Y no se una A eso Se renta Se renta Se renta Sí Así es Otra cosa importante Dentro de lo que sucede Con esto de la consultoría Una No estamos acostumbrados No nacimos Con esta cultura Y hay que trabajar mucho En esta parte de cultura Si queremos que nos vaya bien Se dice por ahí Que estadísticamente El 90% De la empresa pequeña Es la que mantiene La economía del país Pero también se dice Que De 10 empresas Al año 8 desaparecen De esas que crecieron Entonces ¿Dónde está el equilibrio? Así como se abren Cada año Así se cierran Cada año Y es porque No hay Un crecimiento Con la estructura Que padrísimo sería Que todas Todas aquellas empresas Que se crean Pasan el año El año es como El año de prueba Quien cubre El primer año Quien alcanza El primer año Dices ya La libré Libré la estadística Sin embargo Hoy ya no es un año Hoy cuesta más trabajo Y entonces Cada vez se vuelve Más complicada Toda esta situación Y es necesario Estar preparados No importa el tiempo Que tenga mi negocio Así tenga 6 meses Que inició Pues que mejor Pero si tienes 5 6, 7 años Y las cosas No están funcionando bien Y yo amo mi trabajo Amo mi negocio Y no quiero Que se pierda Entonces busco Que hacer Algunos piensan Que es caro Invertir en una En una consultoría Sin embargo La pregunta es ¿Cuánto has tenido Que perder Y que pagar Durante todo este tiempo Cuando yo no tengo Una estructura bien clara De mi negocio Échale números Y verás que Comparado Con lo que yo tendría Que pagar Porque alguien Me ayude A dirigir mi negocio Es que aquí te van a ayudar A no perder Exacto Y a seguir adelante Y a producir más A producir exactamente Pues Marta Muchas gracias Por estar con nosotros Cualquier duda Comentario Puede usted Hacernoslas llegar Por Facebook Buenos días Voyarta Nayarit Corporativo Nayarit También en Facebook Y Marta Ibarra Marta Ibarra O Claudette Morales Aquí presente Así que ya sabes No tienes pretexto Y no dejes caer tu empresa No dejes caer tu negocio Si tú conoces a alguien Que está pasando por estas Porque pues como buenos amigos Somos buenos jueces Y uno bien que se da cuenta Y dice Mira Se está esforzando Pero ya ni va a poder levantar el vuelo Entonces en lugar de estar Dando ideas Mejor acércalo A Corporativo Nayarit Y te va a quedar Esa satisfacción De decir Yo le ayudé a mi entaconada Yo la voy a mandar ahí contigo Porque Esa venta de zapatos Tiene que Ir para arriba Y para adelante Ahí vamos a estar Claro que sí Muchas gracias Marta Gracias Vamos a un corte comercial Regresamos No te vayas Porque ya están aquí Con nosotros Nuestros amigos De Greco Salón Aquí en Plaza Caracol Y Lago Real Esto es Buenos días Vallarta Nayarit Gracias Gracias Y estamos aquí En la peluquería En Plaza del Pitillán Con mi amiga Y estimada Santa Olivia Santa Olivia Para servirles Oye platícanos ¿Cuánto tiempo tiene esta peluquería? Ah Ya vamos a cumplir dos años Dos años Y que bailas salsa Y todo esto ¿Desde cuándo? Ah Desde Pequeñita Uy Te escucho Y me prendo Manda saludos al programa Buenos días Vallarta Nayarit Buenos días Vallarta Nayarit ¿A quién quieres Mandarle saludos? A tu esposo A tu hija A hijos A su familia A quien A todos los de aquí De Puerto Vallarta A todos los que te conozcan A todos Sí Buenos días Vallarta Nayarit Buenos días Vallarta Nayarit A todos los que te conozcan A todos los que te conozcan A todos los que te conozcan A todos los que te conozcan